Muy buenas tardes, mi nombre es Gilbert Ribón, soy líder del Pacto de Santa Fe. Estuvimos en una audiencia hoy programada por la personería de Bogotá porque se iban a violar una cantidad de derechos adquiridos para los firmantes del Pacto de Santa Fe y para el Boulevard Caracas y poner de manifiesto la situación tan precaria en que están los compañeros de la Manzana 22 en la parte que está sin arreglar y la violación al Pacto de Santa Fe que se trata de hacer con los compañeros del Boulevard Caracas al pasarlos a un sitio público, a una Alameda, que es un paseo público. Se logró un pereacuerdo de no mover a los compañeros porque la temporada de decembrino está encima y no se ha logrado un acuerdo en cuanto a los compañeros que están en una parte deficiente, en condiciones que no son aptas para el comercio, en una parte que está sin arreglar. Nosotros en el corazón estamos muy agradecidos con la personería, no fuera por ellos, ya estuvieran los compañeros del Boulevard Caracas en un sitio público cuando el mismo Pacto de Santa Fe lo prohíbe y gracias a la personería de Bogotá porque hizo los estudios correspondientes para la parte que está sin arreglar, que es hasta peligroso entrar a esa parte y se está tratando el tema para solucionar lo más pronto posible en esta parte que tiene unas condiciones que son muy deplorables para los compañeros que están envejeciendo su labor. Le pregunto, don Gilbert, qué pena que le interrumpa, entonces el distrito no le había cumplido usted hasta el momento, fue gracias a la actuación de la personería de Bogotá. El distrito, estamos en un completo abandono, 18 años en un completo abandono, las mejoras que se han hecho en la Manzana 22 ha sido por gestión de nosotros mismos, los compañeros del Boulevard Caracas, igual, no hubiera sido por la personería, por esta audiencia y por las reuniones que se han hecho anteriores a esta, ya estarían los compañeros del Boulevard Caracas en un espacio público y gracias a Dios que ya se hicieron los estudios por parte de la personería para denunciar en las condiciones y en forma humanas en que está la parte que está sin arreglar de la Manzana 22. Altamente agradecido por la personería. Muy, muchas gracias.